señoras y señores oyentes de Radio Cristal en todo el Ecuador bienvenidos bienvenidas a esta su programación la voz de los trabajadores programa que tiene el auspicio de la sociedad y del trabajo de instrucción beneficencia recreo y deportes y que se transmite todos los sábados de doce a trece horas en esta la estación del pueblo ecuatoriano Radio Cristal ochocientos setenta kilociclos en amplitud modulada nuestra página web triple W punto radio cristal punto com punto c en Facebook por favor sintonícenos en Radio Cristal de Ecuador en el video del trabajo de una organización clasista que se encuentra presente en nuestra sociedad y en pleno funcionamiento de manera interrumpida desde mil ochocientos noventa y seis nace a finales del siglo diecinueve cuando los movimientos de trabajadores se revelaron en busca de conseguir mejores niveles de vida enfrentando a la oligarquía que tiene ahora esclavizado al pueblo general en su cobijos se fundaron en importantes organizaciones obreras y populares todo esto se ha mantenido hasta la actualidad en estos ciento veintiocho años de activa participación en la vida pública educativa y sindical en el Ecuador la sociedad y el trabajo fue fundada en Boyequil por el sastre y activista político cubano Miguel Arbuquerque y Vives y un grupo de prestigiosos ciudadanos huallequileños y apuestornanos que dieron vida a nuestra gloriosa institución la dirección de este programa está a cargo del doctor Juan Enrique Paredes Cabrera socio jubilado de la sociedad y el trabajo en la conducción este servidor José Luis Medina Correa también la participación del abogado y socio Román Ortiz Guerrero y desde los controles estado Ernesto Paguay doce cuatro minutos doce cuatro minutos hoy sábado dieciocho de mayo del dos mil veinticuatro si me escuchas si me escuchas perfecto si se calla el canto calla la vi porque la vi doce con cinco minutos en la voz de los trabajadores y ahora con nuestra nota editorial hoy sábado dieciocho de mayo a cargo de nuestro editorialista doctor Juan Enrique Paredes Cabrera catedrático jubilado profesor honorario de derecho laboral de la facultad de jurisprudencia de la universidad de Guayaquil asesor jurídico de la sociedad de trabajo primer vicepresidente nacional de la confederación ecuatoriana de organizaciones clasistas unitaria de trabajadores el tema de hoy los trabajadores y la moral pública doctor doctor Vareles Cabrera adelante buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes estimados oyentes de radio cristal esta es la voz de los trabajadores que se transmite todos los días sábados de doce a trece horas este programa es auspiciado por sociedad hijos del trabajo el día de hoy hemos escogido el tema los trabajadores y la moral pública este tema viene en relación a hechos que se han eh venido aconteciendo en los últimos días y que realmente avergüenzan a todos los ecuatorianos hoy vamos expresar los trabajadores nuestro total disconformidad y desacuerdo con las acciones que vienen realizando desde los poderes públicos quienes tienen la obligación de dar ejemplo a la moral pública cómo es posible que se siga manteniendo los viejos esquemas de la moral pública que ha venido afectando al pueblo ecuatoriano el ejecutivo aún no resuelve el problema del el que hacer el sistema educativo un sistema anacrónico un sistema con muchos problemas que van desde los programas de estudio hasta la ubicación de maestros y maestras a lo largo y ancho del país con un déficit de escolaridad que ya sobrepasan los cien mil y esto realmente preocupa porque el gobierno nacional en los últimos días ha hecho una declaración que me parece de los más desatinada por decirlo menos cuando plantea convertir algunas entidades o edificaciones que fueron llamadas escuelas del milenio para convertirlas en cuarteles policiales esto es cambiar la educación por represión esto es dejar de atender la educación de los niños para dedicarnos a hacer establecimientos que van por el orden de la represión y no por el orden de la formación de los niños y jóvenes o de los individuos que mañana serán el sostén de nuestra paz eso no puede ser desde esta tribuna los trabajadores rechazamos ese tipo de acciones que les dicen de lo que debe ser un estado pero también tenemos el problema que tiene que ver con la palabra la moral pública que los mandatarios tienen que honrar el tema de la salud en el Ecuador seguimos adoleciendo del problema de la desnutrición infantil seguimos teniendo problemas de la falta de medicina y de la falta de camas y de la falta de equipos médicos y de la falta de médicos y de personal del servicio sanitario eso creo que debió haberse pensado cuando se invirtió más de 60 millones de dólares en una consulta popular hoy los adultos mayores que son los que más sufren por la desatención de la salud están precisamente en situación lamentable no se puede no se puede seguir con un discurso que más parece campaña política que servicio del estado a las necesidades básicas pero también tenemos que hablar del empleo mientras por un lado se dice que se necesita mayor empleabilidad se necesita tener una atención en la formación de nuevas de nuevas empresas y que nosotros hemos dicho que las empresas que más puestos de trabajo crean son las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador no hay fomento no hay seguridad no hay desarrollo no hay proyecto de futuro porque prácticamente son empresas que compiten en desigualdad de condiciones y por supuesto se pierden los puestos de trabajo que en algún momento se crean entonces la palabra sobre las obligaciones del estado siempre están deficitarias y ya la credibilidad se ha vuelto casi una un objeto de extinción pero tampoco hay servicios básicos por parte del estado de los gobiernos autónomos descentralizados frente al fenómeno el niño que ha sido realmente una situación que ha afectado a los hogares más pobres tanto en los derrumbes inundaciones como quebradas como ríos etcétera que han afectado a la población no hay un plan de contingencia estamos pensando en hacer inversiones privadas afectando el ecosistema pero no estamos pensando en hacer inversión en los servicios básicos como agua como alcantarillado como mitigación de riesgos como arreglo de carreteras y buscar la solución al problema a los problemas básicos de la población para poder transitar libremente sierra costa costa sierra porque nosotros necesitamos de proveernos de alimentos para justamente la canasta familiar y para que la gente tenga los víveres necesarios para poder subsistir pero sobre todo esta está la seguridad se sigue hablando de que se ha mitigado de que ya hemos tenido estadísticamente un gran avance pero resulta que se siguen matando la gente y ahora se están matando a la gente en todos lados y de manera grupal unos dicen que son masacrados otros dicen que son ajusticiados es bueno lo que en definitiva estamos viviendo es un recrudecimiento de la violencia a nivel de todo el país entonces de que sirvió de que el pueblo ecuatoriano le haya dado luz verde para que el gobierno nacional se empeñe en darle más seguridad a los ecuatorianos ahora yo creo que es importante también hablar no solamente del gobierno nacional sino que pasa con los legisladores y la moral pública que es lo que nos dan hasta este momento la asamblea nacional ya no nos dan circo ahora nos dan vergüenza porque en los últimos días hemos visto como de manera vergonzante presentan una cara que bien podrían algunos legisladores que si tuvieran vergüenza presentaran inmediatamente su carta renunciando a una función que se permite traer a un indiciado a alguien que está siendo investigado para que la interpele a la principal autoridad que está persiguiendo a los delincuentes de cuello blanco aquellos que desde el poder hicieron de la suya con la plata de los ecuatorianos aquellos que inundaron al país de violencia esa vergüenza que nos dio debió haber sido rechazada por el por el cal del legislativo pero solo le han mandado una notita que no lo vuelva a hacer que se porte muy bien ay pame pórtate bien ay pame no lo hagas ay pame no vuelvas a hacerlo cuando lo que debieron haberle puesto es de patitas a la calle porque esa vergüenza es para todos los ecuatorianos eso por decirlo menos pero también que pasa en los órganos judiciales se siguen devolviéndole aquellos que causaron daño al país hoy le estamos devolviendo los bienes doblados o sea el doble de lo que tenían a quien le va a cobrar el ecuador por los juicios que tuvo que gastarse millones de dólares en los estados unidos y hoy en un señor riéndose por allá por bélgica los los que estuvieron en ese mal su mal dado juicio ahora no hablan los que invadían las empresas despidiendo a los trabajadores persiguiendo a los comunicadores sociales destruyendo empresas hoy les les estamos devolviendo no solamente los bienes sino que vienen por el vuelto es decir cuando el estado ecuatoriano hace las cosas mal quienes terminan perjudicados somos los ecuatorianos porque esos juicios las demandas y ahora el vuelto que están pidiendo los hermanos Isaías nos va a costar a nosotros no a los que están fuera del país los que están en México los que están en bélgica los que están en los paraísos fiscales no es a los ecuatorianos de a pie que nos nos toca pagarle ahora porque le están devolviendo ahí están los no pudieron hacer nada por cobrar sus sus indemnizaciones y les dieron les dieron una participación de las empresas y ahora perdieron todo bueno qué pasa con la función electoral con la función electoral que no pone coto a quienes desde el poder quieren hacer campaña y se van al exterior con con bombos y platillos a reunirse con los migrantes migrantes para que mañana como candidato entonces se conviertan lo mismo que hizo el ausente lo mismo que hizo el ausente a bailar a cantar a contar chistes cuando nosotros aquí nos inundamos y estamos a merced de la delincuencia entonces creemos nosotros que la moral pública no solamente tiene que serlo sino como la mujer del CESA también parecerlo desde esta tribuna queremos exhortar a los mandatarios a las funciones del estado que se den cuenta que los jóvenes están viendo los malos ejemplos que hacen los funcionarios que tienen que ver con estas acciones y por eso nosotros queremos expresar que por ejemplo lo que está pasando con el IES donde ponen a que dirija el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a una persona que tiene intereses sobre los negocios propios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esas cosas tenemos que decirla porque eso también tiene que entrar en la moral pública no puede ser que si yo tengo intereses acepte un cargo que tiene que ver con una institución que es de los y de las trabajadoras ecuatorianas nosotros rechazamos ese tipo de acciones porque afectan a las y los trabajadores a las y los ecuatorianos por eso en esta tribuna queremos seguir ahondando en estos temas para que el Ecuador sepa que nosotros los trabajadores nos damos cuenta y tenemos y tenemos que dar batalla para terminar con la corrupción para terminar con esta este flagelo que es la falta de moral y la falta de una de un de una función pública correcta honesta como debe ser hasta aquí nuestro editorial del día de hoy estaremos con ustedes la próxima semana con un nuevo tema de interés de los de las y los trabajadores y del Ecuador entero muy buenas tardes buenas tardes a nuestro editor de todos los sábados el doctor Juan Vareles Cabrera hoy analizando el tema de los trabajadores y la moral pública si te gustó este video dale click al pulgar arriba suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas más mensajes de la voz de los trabajadores